Diario El Arrozal y la Municipalidad de Pelarco te invitan a la celebración religiosa más tradicional de nuestro campo, la Fiesta de la Virgen del Carmen, lunes 15 y martes 16 de julio, desde las 18 horas, en la Plaza de Armas de Pelarco. Misa a la chilena, procesión con diabladas y bailes típicos, feria artesanal, gastronomía, folclor con el clavel y Jorge Yañez, mucha entretención y es totalmente gratuito. Invita, Municipalidad de Pelarco, tradición que nos une.